oh no 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 Hola, amigos. ¿Qué pasa? Estamos aquí en este nuevo video para mi canal Como está mi video en pantalla Hoy estamos aquí en este nuevo video Y si chicos, una vez más aquí en este video Si chicos, hoy estamos No, 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 estamos en un video No estamos en un video normal Estamos en un video muy epiquísimo Que nos viene a traer esto Este Android Por fin nos viene a traer Bueno chicos, hoy como están viendo aquí Esta cosa que se traba el video Pero bueno, estamos aquí En un proyecto que están haciendo De Left 4 Dead Que tal vez esté un poco Chido Es para Android No es para PC Mucha gente se lo preguntaba Es para Android, lo voltearon Y pues vamos a probar este proyecto O esta beta de este proyecto A ver de que trata este proyecto O el que nos trae Así que Esperaremos a que cargue esto Y pues Probaremos el juego Y bueno chicos Ya he cargado este juego Es que nomás tenemos el modo Solo le vamos a dar O sea, espera que cargue estamos En este mapa de prueba Creo que es el del concierto Si no me falle Y bueno Y bueno chicos Estamos aquí dentro de este juego Lo que pasa aquí en este juego Es que nomás Tenemos esto Que es muy Que es muy Pues Está un poco bien Eso no digo Pero no Bueno Yo sé que Se tarda mucho El proyecto Pero este proyecto Puede ser Actualizado Si tú Si tú apoyas Al Al que lo hizo Yo lo descargué De un video No sé No sé quién lo hizo Pues Estaría bien Que siguiera con el proyecto Con esto Creo Pues Ya ven esos fallos Esas Cosas como que al dar vuelta Se ve negro Y esos fallos Vengan Vean Bueno Los zombies Están muy bien Lo que también Serviría mucho De que lo Que le hicieron Sería la cámara Porque la cámara Al moverla Está muy mal Vamos No sé Como ven Pues Tenemos todo El El mapa De prueba Este completo Bueno Este juego Está porteado De PC Porque A veces Da un fallo Que te carga Como de PC Tienes que salir Y volver a meter Es algo muy Muy raro Así que Vamos a meternos Por acá Es lo mismo Es el del concierto No es el que Ya haya jugado Leferdet O alguien Que conozca Este mapa Es lo mismo Del concierto Así que pues Esto Es todo Es todo lo que Viene En este Proyecto Así si quieren Más Pues Que lo haga Deja tu like Deja en este video Like Y les seguiré Trayendo más proyectos Por su encuentro De cualquier juego Que tú quieras Deja tu like Y suscríbete Para más Y bueno Pues Bueno chicos Espero que el video Les haya gustado Ya saben Suscribirse Para no perderse Más de estos videos Bueno Nos vemos Hasta el próximo video Un saludo Y adiós Hasta la próxima Y Pues Adiós